¿Qué es la sesión de la Asamblea? Este departamento cuenta con dos alertas tempranas que están vigentes en las que se han puesto de presente y evidenciado las situaciones constitutivas de violación de derechos humanos, diferentes escenarios de riesgo que lamentablemente se han venido materializando y que con base en ello solicitamos al Ministro del Interior como Secretaría Técnica y al Defensor del Pueblo como entidad encargada de emitir estas alertas tempranas, desarrollen los escenarios que están previstos en la norma para que se estudien estas circunstancias que se han venido presentando entre las autoridades del Gobierno Nacional y las entidades territoriales. ¿Se está la respuesta del Ministerio? Efectivamente, quien debe convocar es el Ministro del Interior, pero ayer 6 de mayo hubo una respuesta o una declaración por parte del Defensor del Pueblo en el que le solicita expresamente al Ministro del Interior convocar esta sesión de la CIPRAD aquí en el departamento de Arauca, en respuesta a las diferentes circunstancias que se han venido presentando a lo largo del territorio y al respecto es importante mencionar que apenas ayer cuando estábamos aquí con el gremio ganadero conversando de las situaciones administrativas del ICA y donde salió a relucir desde luego el tema de orden público, se estaba presentando la desaparición de un ganadero de aquí del departamento de Arauca en inmediaciones entre los municipios de Arauca y Puerto Rondón, perteneciente a la familia Parales Cardoso, por lo cual, primero que todo, rechazo de manera categórica que se sigan presentando estas circunstancias, pero sobre todo, esta circunstancia ratifica la necesidad de que se lleve a cabo lo más pronto posible esta sesión de la CIPRAD en el departamento de Arauca. Estuve en conversaciones con la representante Karen Manrique, a quien le solicité, debido a la cercanía que tiene con el Gobierno Nacional, la inmediación ante el Ministro del Interior para que convoque efectivamente, y le hago un llamado a todos los líderes políticos de este departamento, para que, si tiene algún canal con el Gobierno Nacional, con el Ministro del Interior, hagan uso de él y apelen a esta declaración hecha por el defensor del pueblo el día anterior para que se lleve a cabo esta sesión aquí en el departamento de Arauca. ¿Qué opinión le merece el pronunciamiento del Ejército de Liberación Nacional de que van a seguir secuestrando? Es muy preocupante, porque uno, sin saber qué fue lo que pasó con el ganadero el día de ayer, pues lo primero que piensa uno es que es parte o hace parte de esta declaración que han hecho el grupo ELN aquí en el departamento de Arauca y desde luego esto contribuye a la materialización de esos escenarios de riesgo que han evidenciado a través de las alertas tempranas que están vigentes para el departamento de Arauca y desde luego tengo necesariamente que hacerles un llamado a este grupo, a la mesura, a la conciencia frente a lo que está pasando en el departamento de Arauca y a que esto genera más zozobra en todo el territorio. Diputado, en materia de su función se conoció que fueron aprobados algunos proyectos en comisión. ¿Cuáles fueron? Efectivamente, el sábado estuvimos sesionando la comisión de presupuesto y estudiamos dos proyectos de ordenanza en los que fui designado como ponente. Los dos, por el propósito de otorgar facultades al gobernador del departamento de Arauca para efectuar donaciones al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y al municipio de Arauca con destino al Centro de Bienestar del Adulto Mayor. Fueron aprobados en primer debate, se hicieron algunas solicitudes de documentos que ya fueron subsanados por parte de la administración departamental y se solicitó la publicación de dichas ponencias y la inclusión de estas en el orden del día de mañana para que sean discutidas en plenaria. En tal sentido, si son aprobadas por la plenaria, serían las dos primeras ordenanzas aprobadas por esta Asamblea Departamental en el marco de estas sesiones extraordinarias y en el marco de este periodo constitucional. Gracias por ver el video.